Música Música por fuera Pedro por fuera cerrate Julián cerrate ahora dale 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 que lo lleva dale que lo lleva el que ya lo lleva es por la raya este está aquí lateral al que va al pecho apoyo apoyo Pelu ¿qué se ha hecho a Gutiérrez Gutiérrez? ojo Pedro dale a que vaya está bien Brian ahí tiene a Pipe tranquilo este es la zona de Félix ¿qué está haciendo ahí? Félix hablale tú mira que buena a ver Wilmar hijo ¿qué es cierto? hijo ¿qué es cierto? es que es un hijo para que a uno de la mira le trajo el carnet ya llegué a jugar yo reviso aquí y me falta el carnet y no me ¿no? ¿más? Por fuera Guti Salga, salga Pelu, salga Peluza, salga un poquito, salga con marca Rebote, Gutiérrez Dale Sebas Cerca, cerca, cerca Dale Pelu, no sale, no sale Debe, buena Cerca Pelu, la espalda Ya, 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 ya puede Ya puede Venga, venga Venga, venga Venga, venga Dale, dale Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Aguantalo primero Eso, papi Eso, eso Está bien, está bien Vamos, vamos Dale, dale Ahí la tiene Ahí la tiene la mano Dale, Mateo Dale, Mateo Dale, Mateo Dale, Mateo Está buena, Juan Está buena Está buena Ey, uno toma El otro sobra Pedro ¿A quién tiene ahí? No tiene a nadie Entrega un poquito más uno de los dos Panamá no sobra uno No, para que coja rebote, Pedro Salga un poquito entonces Agua limpia Este es el cueco Gol Volta el gol Oh, este gol ¡Bono! ¡Bono! ¡Solo, bol! ¡Hijo! ¡Lo conmigo! ¡Déjito! ¡Hijo! Y ya no se le aborte. Y ya no se le aborte. Y vamos ganando por ahí. ¡Párense en el balón cuando vayan a cobrar para que no se pongan más parados! ¡No hay que ir tirando! ¡Mate! ¡Párense en el balón cuando vayan a cobrar! ¡Párense en el balón cuando vayan a cobrar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, dale Camilo! ¡Gracias, Santa! ¡Ahora, Pelu! ¡Ahora, 2-1! ¡Lleva! ¡Pepe, gol! ¡Gol, Pepe! ¡Gol, Pepe! ¡Gol, Pepe! ¡Gol, Pepe! ¡Bol, Pepe! ¡Esquina! ¡Tenía que volver porque no perdía la... ¡Gol, Pepe! ¡Gol, Pepe! ¡Gol, Pepe! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Pepe! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hasta afuera, borra! ¡Vamos Camilo, vamos! ¡Juega, juega! ¡Abra, abra, pelu, abra! ¡Dale, se va, se va! ¡Salga, salga! ¡Dale, salga! ¡Arriba! ¡Guti! ¡Guti! ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya se ordené, pues, ordené en la mitad que estamos perdiendo todos los rebotes. ¡Ey! ¡Por fuera! ¡Por fuera, por fuera! ¿Quién ayuda? ¡Por fuera, Camilo! ¡Ey, ey, ey! ¡Spinosa! ¡Camilo, por fuera! ¡Por! ¡Vamos, Camilo, tranquilo! ¡No se va a control primero! ¡Se da es posibilidad! ¡Ey, ey, bien la pelota, hermano! ¡Sale, sale! ¡Vamos, Camilo! ¡No va a calentar ahí atrás, por favor! ¡No va a calentar! ¡Vamos! ¡Vamos, Camilo, ¿y? ¡Vamos! ¡Vamos,�и Dulce le recibo acá! ¡Vamos, le recibo acá! ¡Vamos, por ресurda tal, parecía bien! ¡Vamos, Two T-RNER! ¡Vamos, una derecha! ¡Vamos, dos T-RNER! ¡Vamos, Camilo, tres T-RNER! ¡Vamos, dos T-RNER! ¡Vamos, dos T-RNER! ¡Vamos, to द-RNER! ¡Bote arriba! ¡Baje el balón, Miquel! ¡Llega, llega, santa, llega! ¡Llega, llega, santa, llega! ¡Llega, llega, santa, santa! ¡Llego! ¡Llega, toque, soporte! ¡Llega, toque! ¡Llega, a uno! ¡Apóyese, tranquilo, castedón! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ey! ¡Ey! ¡No jodas fuerte! ¡Déjase el ladrón! ¡No me falta poner! ¡Ey! ¡Ey! ¿Y cuando están bien? ¡Ey! Izquierda, la izquierda, mira... ¡Ey! ¡Ey! ¡Gol! 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 ¡Vamos a meterla a nosotros! ¡Buenas, a ver, a ver! ¡Ey, salta, salta! ¡Buenos 38! ¡Gracias!